Buenas noches, soy la madrina Daisy. Vamos a hacer el video de escorpión soltero. Pidiendo el permiso a mi papá Francisco que está comiendo que me dé luz, claridad a la gitana, a mi Francisca entendimiento para yo poder leer estas cartas y que nos ayude a todos ustedes, les resuelva el problema. Vamos a ver. Escorpión. Escorpión. Bueno, escorpión. Aquí sale como que vas a tener una conversación con alguien muy tranquila. Va a haber mucha armonía, mucha tranquilidad desde el tuyo. También dice que cuidado con personas nuevas que tú conozcas porque puede ser que vengan pero a robarte y no vengan a a ti porque son amigos o amigas. Son personas que están mirando todo en tu casa para robarte. Aquí también hay un propósito o tú tienes un propósito con alguien o alguien tiene un propósito contigo. También a las personas que están estudiando le va a dar más deseos de estudiar, van a querer seguir adelante, ¿entiendes? Van a tener mucha fe y mucho entusiasmo en lo que es la carrera que están estudiando. También es posible que alguien se vaya de una relación, se vaya de una casa, de un trabajo. también sale como que alguien puede estar enfermo y también que se vaya también para que se muera. Y también sale que has crecido mucho en lo que es emocionalmente, pero va a haber como que vas a hacer una renuncia, ¿no? Como que vas a renunciar a algo. No sé si es a un trabajo o a una relación también. Aquí puede ser también que venga alguien del pasado que tiene deseo de regresar. También sale que viene bien rápido. Aquí hay una persona muy buena, una persona muy elegante, muy madura y es muy amorosa también, una madre excepcional. Es una persona de más de 50 años. También sale que viene luz, prosperidad, viene éxito, viene riqueza, viene cosas buenas para ti, de todo lo bueno, viene para ti. Y también sale que alguien va a conversar contigo. Alguien quiere conversar contigo o aclarar algo contigo o que haya pasado o algo así. Puede ser que te lleguen algunas noticias que te pueden preocupar. Aquí va a haber una conversación y esa noticia que te van a decir, no sé qué noticia será. Es posible que alguien reaccione mal en un momento dado contigo. Aquí hay muchas decepciones y reacciones malas, ¿no? Que pueden traer como hasta problemas con cualquiera, con cualquiera persona. Puedes reaccionar bastante fuerte, ¿tú me entiendes? Puede ser que llegue a ti. Una persona que sea muy astuta, que tenga mucha atención contigo, es una persona atenta y tiene una fuerza de voluntad posiblemente para ti, posiblemente esa persona quiere estar contigo. Bueno, también sale que es posible que tú hayas hecho algo mal y a alguien no le gustó, también es posible. O tú hayas hecho o otra persona haya hecho. Sale que tu vida está como en un desbalance. Es posible que ahora esté bien y que ahorita esté mal. Aquí va a haber mucha diversión, mucha alegría, muchos juegos, va a ser, va a haber bromas, va a haber burlas, va a haber posiblemente ese, ese ligo que va a haber, posiblemente venga un problema. Así que no, cuando tú empieces a hablar y empiece eso que yo te dije, la broma, la burla y todo eso, tú dices, me voy echando porque aquí se va a formar, ¿me entiendes? Sale que hay una pareja estable, estable de dinero, estable de todo, de pareja. También sale que alguien, o tú te puedes enamorar de alguien, o alguien se puede enamorar de ti, ya sea en un restaurante, en un cine, en el guama, donde quiera, se van a ver y se van a enamorar. Dice, aquí viene, viene con matrimonio, esa persona viene a casarse contigo, así que ponte y prepárate, porque esa persona va a venir y es una persona que quiere, como se llama, relación estable. Él, esa persona no es de, no es chupaflor, ese que le dicen que tiene una hoy, otra mañana, no, 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 no. Esa persona es una persona que le gusta la estabilidad, le gusta crear un hogar, dice, con una base de conseguir sus objetivos y disfrutar de ellos también. Dice que vas a tener tu primer éxito, vas a tener una satisfacción. Dice también que posible venga matrimonio y fin de una situación inestable, de una situación que no tenía estabilidad para ti. Aquí tú estás preparada o preparado a, a cualquiera guerra, ve, que alguien quiera hacerte algo a ti, bueno, tú estás preparada. Y si aquí tú estás preparada, tienes tremenda fuerza espiritual, espiritual principalmente, y eres, eres una, una persona muy inteligente y fantasiosa también. A ti te gusta mucho fantasear. Aquí hay una persona que está casada, que tiene su pareja, y tú le llamas la atención a esa persona. Es posible que tenga sentimientos por ti, pero no lo ha comentado, lo tiene de la boca para adentro. Ahora vamos a ir para los cazados, escorpio, cazadito. Bueno, aquí también tú tienes varias, como decir, variedades, ya sea de personas, ya sea de casas, o estás buscando algo que no sabes cuál escoger, ya sea de casa, de lugar donde vas a comprar, o dónde vas. También dice aquí que no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Aquí tienes que, también sale como que alguien te está vigilando, puede ser que tú tengas como una presencia que sientes, como que te están observando, o aquí sale posible que tengas una presencia cerca tuya, pero muy protectora, te está cuidando, te está cuidando mucho. También te va a defender de cualquier tipo de situación. Y sale aquí como que tú estás intranquila, o estás esperando algo que no acaba de llegar. También tú vas a estar como satisfecha, satisfecho. Viene bienestar, vienen objetivos alcanzados, cosas que tú anhelabas, lo estás obteniendo. Posible te vayas del lugar donde tú estás, te mudes, te vayas para otro lado. Posible se vayan de una relación, de un trabajo. Aquí hay como algo como que se va. También hay parejas que como que no le hacen caso a la pareja, como que no la tienen en el lugar donde debe de estar tu pareja. Y esa persona cada vez se está desencantando, desencantando hasta que se va, se va a ir. Esos son en los escorpiones. Viene una fuerza muy bonita para ti, bella, porque te va a dar mucho estímulo. Te va a dar como, sí, fuerza, la fuerza, la que hace falta. Aquí sale posiblemente, hasta valor te puede dar posiblemente, también. Y también dice que viene mucha alegría, mucha armonía, pero sobre todo mucha vitalidad. Vas a estar con mucha energía, está como una persona viva. Sabe que va a llegar también una persona que es muy inteligente, inteligentísimo, dijera yo. Esa persona se cuela por el hueco de una aguja. Esa persona está como... Esa persona piensa y actúa al momento, así, con rapidez, va. Es una persona que tú le dices, ven acá y tú vas a vender tu casa. Él no se piensa lo que va a decir. Dice, sí, yo la voy a vender porque yo quiero, porque yo quiero comprarme. Hay por ir para allá y te convence, te convence de una manera. Y ya tú vas a venir rápido para tu vida. Dice, aquí viene iré, desenvolvimiento, mucho iré. Aquí va a llegar iré y desenvolvimiento. Así que vamos a ver qué pasa. Es posible hasta que tú dones dinero a centros que le hacen falta, como a Sanyu, a personas que no tienen dinero, que están en las calles y eso. Es posible que tú dones dinero para esas personas. También sale que es para algunos, que para algunos es posible que tú tengas todo bajo. control, oíste, y tú dominas la situación con mucha fuerza de voluntad también. También va a haber, va a haber un cambio bien drástico, un fin de un ciclo. Va a haber cambios y transformaciones también en lo que es tu vida. Va a haber algo, no sé, va a haber un cambio bien grande. Una transformación también es como... Vienen acontecimientos también bien fuertes para ti. También dice que viene una celebración. Viene posiblemente una cura de tu enfermedad. Muy importante. Si algún día estás enferma o enfermo. Viene una persona del signo de Leo. Una señora ya de más de 50 años. Muy elegante. Muy elegante. Una persona, una madre excepcional. Una amiga buenísima también que es. Y es posible que aquí haya algo como una pelea o alguien, o tú pelees con alguien. Pero bueno, yo te digo que no pelees, corazón. No pelees. Las peleas déjaselo para los goceadores, para Roman, el luchador, el del hijo. La pelea es para otra gente, corazón. Puede haber ese problema en tu defensa, que tú lo puedas tener. Una lucha, una inestabilidad, viene un conflicto. Pero les repito, no le den el gusto a nadie de que se rían de ustedes. ¿Oíste? Aquí viene que vas a coger razonamiento y vas a tener curiosidad de algo. Y viene un viaje. Un viaje que ya viene. Aquí sale como un traslado. Y posible te traslade de una casa, de un trabajo. Pero viene ese traslado. Viene una persona que está casado o casada. Tiene verdaderos sentimientos por ti. Pero está casado. O casada. Sea hembro o varón. El presente. Vamos a ver el presente de los escorpiones. Dice aquí que tú siendo independiente, te sientes muy bien. Tienes mucho éxito y tienes mucha fuerza. Es una persona como que no le gusta estar atada o atado a algo. También dice que has estado mucho tiempo dentro de tu casa. Hacía falta que tú salieras, que cogieras sol, que cogieras aire, aire fresco de la calle, de afuera. Porque dentro de la casa te pones bruto o bruta. Te pones también mal cuando sales. Porque como no estás afuera. Cuando tú te vayas para afuera, te vas a sentir como que te vas a caer. Como que estás encerrada. ¿Me entiendes? Y estás afuera y no hay paredes, no hay nada. Entonces tú vas a extrañar eso. Y puede ser que tengas que ir hasta un psicólogo. Si tú tienes aquí un futuro que le ronca el mango. Un futuro bueno. Dice que deja de preocuparte porque todo va a ir bien. Todo va a salir a pedir de boca. También puedes coger muchas energías en el agua. En el agua. Ya sea río, agua, mar, lo que sea. Una presa, lo que sea. O si no te metes debajo de la ducha, que es agua también. Cuando tú te sientas un poco estresado. Un poco triste. Falta de energía. O esté sin negativo. Te suenas abajo de la ducha. Si estás la ducha ahí y ya. Y si estás cerca de la playa, pues se tira. También sale que hay puertas, hay puertas muy importantes que se te van a abrir a ti. Justo ahora mismo vas a pasar por ellas. Y ámate lo suficiente como para decir que no a las personas. Dice aquí a la demanda de otros también sobre tu tiempo y energía. Tienes que ponerle límite a las personas cuando tú puedes y cuando tú no puedes. Porque para las personas tú sí siempre puedes. No es así. Hazme el favor. No, no puedo ahora. No puedo. Tengo que cocinarle a mi esposo que viene. Ahorita mismo yo no voy a hacer lo tuyo para dejar lo mío atrás. ¿Me entiendes? Di que no. Lo que sea que tú tengas que decir que no, lo dices. Y dice que tus muertos te están pidiendo, pidiendo que pongas su bóveda. Que lo pongas a ellos para ellos ayudarte. Para ellos darte todo lo que tú te mereces. ¿Me entiendes? Ya se falta un poco de tranquilidad. Estás un poco como alterado, alterada. Dice, tómate algún tiempo de tranquilidad y solo con el fin de que tú descanses. Que tus neuronas se tranquilicen. ¿Me entiendes? Tienes que meditar y contemplar para que estés tranquila o tranquilo mi corazón. También sale que eres un canal para, para, de, de, de lo que es tus muertos, tu santo, tu dios, tu Jesús, para poder curar a las personas. Tú tienes ese don. Nada más es que tienes que hacerlo. Hacerlo nada más. Que ya tu mismo muerto te va diciendo por aquí y por allá. Y si te va a prohibir para hoy y para todas tus mañanas, tu desayuno. Siempre lo vas a tener. Y eso lo dicen de allá arriba. Dice que el amor que has compartido es eterno y sin condiciones. Quiere decir que tu pareja es la mejor de este mundo. Que te vas a quedar con ella o con él. Amate a ti misma y a los demás y a cada situación sin tener en cuenta las apariencias. Bueno, aquí hay que amar a todo el mundo. Usted como esté. Sea un agente de esos tirados en el piso como uno que tenga un millón de dólares. Pero bueno, yo sé que los millones de dólares no nos van a dejar mirar para abajo. Mirar para abajo. Pero bueno, nosotros los pobres lo decimos así. ¿Me entiendes? Yo atiendo lo mismo. Una persona por allá en Cuba pasó un niño con un arito así dándole para que el arito caminara. Le ponía no sé qué, le ponía no sé qué, al arito y el arito daba vuelta y vuelta y el chiquito estaba ahí. Y yo estaba ese niño, ay Dios santísimo, qué sucio pobrecito. Y yo lo metí para dentro de la casa. El padre de mis hijas los bañó, los dejó lindos, lindos, lindos. Porque yo tenía ropa de varones también, de mis nietos. Los vestimos estos, los otros y les volvimos a dar su aro. Y le dimos cinco o diez pesos, no me acuerdo bien. Ese fue arrebatado contento, le di comida, todo. Lo dejé listo para que se acostara porque tenía un churre a mi mamá. No lo vi más, no lo vi más nunca, pobrecito. Bueno, aquí dice que defiende lo que creas que es correcto. Mira, eso mismo que yo hice es muy correcto también. Y si por aquí pasaran, yo también los ayudo. Pero yo no salgo nunca a caminar, no. Ajá. También dice que mantén tus pensamientos y emociones y acciones centradas en un objetivo. Y darás a blanco. Tú no puedes decir, me gusta esta negrita, me gusta esta rubia y me gusta esta trigueña. No, no, no. Encéntrate en una porque te vas a quedar sin las tres. ¿Entiendes? Tienes que tener un encentramiento en una sola cosa para que se te dé. Bueno, ahora vamos a ver el futuro. El futuro de... El futuro de los escorpiones. Bueno, vamos ahora a ver el futuro para los escorpiones. Bueno, aquí sale como que vas a encontrar una persona o vas a seguir con la persona que están ahora muy amoroso. O si no, vienen personas nuevas para ti. Dice que tienes mucho agotamiento. Como que no paras. Las escorpiones son así. Es trabajar y trabajar y trabajar y no descansan. No descansan. Tienen un cohete. También sale que hay veces te encuentras muy pequeña, muy pequeño. Y para los problemas tuyos que están pasando, lo vayas posiblemente difícil. Hay veces te sientes bien vacía, bien vacío por dentro. Personas que se ríen contigo. Tengo personas que tal vez tú crees que sean buenas personas contigo y no lo son. Aquí sale como que se ríen mucho contigo, pero no son buenas o buenos. No sé, si será hembra o varón. Tú tienes que saber quién es la persona esa hipócrita. Pero bueno, la hipocresía es parte de la educación. Así nosotros decimos allá en Cuba. Todo el mundo le hace cosas a otra persona, ¿ves? Todo el mundo le hace malas acciones y todo ese lío. Pero bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, adiós. Hay algo que viene a ti, pero viene a pasitos, pasitos. Pasitos muy chiquiticos, pero va a llegar. También te vas a sentir a plenitud. Vas a resolver tu problema. Vas a tener lo que tú has querido tener. Pero aquí sale como que tú no te sientes bien en el lugar donde tú vives. No te sientes bien. Quieres irte de ahí para otro lado. Quieres también, posible, de ir, dejar esa pareja, irte para otro lado también. Tienes mucho estrés. Dice aquí que hay una culpa o como que te tienes en la cabeza algo como que no tenías que hacer, pero lo hiciste. O hiciste algo que no tenías que hacer. ¿Ves? Eso no importa. Ya eso pasó. Lo que pasó, pasó. Sabe que viene... O hay personas que se proyectan contigo o tú te proyectas con esas personas. En un futuro vas a conocer a personas. Dice que te encuentras muy solo, muy sola. Pero así con esa soledad vas a romper por ahí para allá. ¿Viste? Vas a ganar. Vas a tener lo que tú quieras. Sí. Lo que tienes que tener es paciencia. Porque todo llega a su vivido momento. Dice que te quieras, que te ames y que te cuides tú. Que tienes los nervios muy alterados. Los tienes. Los nervios bien alterados. También dice que hay veces que no quieres ni levantarte de la cama. Hay veces que no quieres ni hablar con nadie. Es posible que alguien hable, hable contigo y tú no lo comprendas o no la comprendas. O es posible que tú hables y esa persona no te comprendan a ti. También es posible. Y se sueltan las cargas, corazón. Tienes una cantidad de carga que no te deja avanzar. Esa carga. Sueltas tú esa carga y solamente ten encima lo tuyo. La carga tuya. Aquí estás haciendo como, vas a experimentar algo. O vas a hacer un negocio. O vas a comprar algo, una casa. No sé. Aquí tú vas a experimentar algo. Vas a festejar mucho. Dice que sueñas con alguien o alguien sueña contigo. Vas a empezar en algo nuevo. Vas a crear algo nuevo para ti. Dice, déjate fluir. Déjate fluir para que tu vida te sea más fácil. Porque tú vas a renacer. Vas a entrar en una etapa de que vas a empezar de nuevo. Y vas a estar muy feliz. Yo te veo feliz. Yo te veo ganándole con toda tu fuerza a todas las personas que te quieren hacer daño. Aunque tú ahora mismo posible estés pasando algo que, momentos que no te cuadren. Pero tu vida va a cambiar. Tú vas a domar la fiera. ¿Oíste? Sí. Vas a tener un florecimiento. Vas a encontrarte también. Aquí, aquí también te, como que te hacen comparación a lo que tú eras, a lo que tú eres. O comparación del negocio que tú tenías al que tienes ahora mismo. También. Hay muchas comparación contigo. La gente está pendiente a lo que no le importa. ¿Oíste? Siempre están, vaya, chismosos. También puede ser que tengas la mente a full. Tengas todo, piensa y piensa y piensa y piensa. Tus amistades, escógelo. Escógelo con pinzas, si hay alguno. Tú no te olvides de tu pasado. El pasado tuyo, posiblemente, como que no te vas a olvidar, aunque seas en el futuro. Tú siempre ese pasado lo vas a recordar. Posiblemente por tu misma familia. Familia que has perdido, también. También dice que luche por lo que tú quieres. Lúchalo. Si tú quieres una casa, la luchas. Si tú quieres un carro, lúchalo. ¿Entiendes? No te detengas. Mira, aquí salen. Personas, posiblemente, sean en tu trabajo. Hay unas cuantas personas ahí que no te quieren. Así de fácil. No te quieren. Es como que hay una a uno que te mira muy mal. Te mira con tremendos ojos de hipócrita, de envidia. Porque lo que hay es envidia. No hay más nada que eso. Envidia. También hay veces que tú tienes una pena, una tristeza bien grande, una angustia. Es posible que lo sientas por problemas que hayas pasado, que hayas tenido en tu vida. Y te ha dado mucha angustia pensar en lo que es ese pasado. Bueno, mi corazón, un besito. Hasta la semana que viene. Y Dios me los bendiga.